Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a un tutorial que tiene suma importancia en este canal. Cuando te suscribes y activas la campanita, en la parte superior hay una lista de reproducción que tiene por nombre SH, SH y actualizaciones de iOS. Esta temática es tan importante en el jailbreak que incluso tiene toda esta lista exclusiva para lo que te voy a mostrar a continuación y ahora hay un video actualizado para que puedas estar descargando los SH, SH. Esta autorización que le da Apple a cada dispositivo de manera única, eso quiere decir que este archivo no te va a servir para otro dispositivo, pesa menos de 100 kilobytes, se aloja en una nube que tú ni siquiera tienes que estarte creando una cuenta, nada por el estilo y más encima es gratis y que solamente puedes estar descargando mientras Apple está firmando las versiones de iOS. Eso quiere decir que si no los descargaste los SH, SH, para estas que ya hoy día están con color rojo, significa que ya no los puedes tener. Así que aprovecha cuanto antes de estar descargando esto porque te lo voy a estar mostrando a través de dos páginas web que funcionan realmente asombrosas que incluso puedes bajar los SH, SH de las versiones beta. Lo que vas a ver a continuación, también hay un método sin computador y uno con computador, con jailbreak y sin jailbreak. Lo que vas a ver ahora es un método compatible con todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior. Todos los iPad, todos los iPod y todos los iPhone que tengan esos procesadores es para este video. Y si es que tú tienes un A12, un A13 y un A14, el tutorial va a estar ahí en la descripción para que no te lo puedas perder. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Tras haber seguido todos esos consejos al pie de la letra, te voy a recomendar que por favor veas este video de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo hagas en tu dispositivo. Vamos a partir con la página de TS Saver que lo que nos pide de nuestro equipo es el identificador ESID. Y para estarlo encontrando, te voy a mostrar tres formas. La primera es a través de iTunes. Simplemente conectas tu dispositivo al computador y una vez que aparece el teléfono chiquitito acá arriba, lo vas a presionar. Y luego tienes que pinchar donde dice el número de serie, clic. Luego hacemos otro clic y ahí lo tenemos, el ESID. Para estarlo copiando, hacemos clic con el botón derecho del mouse, le damos a copiar. Y otra cosa importante también es el identificador del modelo. Cómo se obtiene? Pinchamos otra vez ahí en ESID y acuérdate de cuál es el modelo de tu teléfono. En este caso, un iPhone 8 corresponde al 10,4. Esto mismo lo puedes estar realizando con iMazing. Una vez que conectas tu dispositivo, acá aparece la letra I de información. Y cuando la pinchas, se despliegan todos estos datos y también puedes confirmar que también dice que es 10,4 este iPhone. Y si bajamos, también vamos a estar encontrando allí el ESID. Lo seleccionamos, clic con el botón derecho, le damos allí a copiar. Y la tercera forma de encontrarlo es a través de tres U-Tools. Acá vemos lo mismo iPhone 10,4. Y acá podemos encontrar el ESID. Simplemente tocándolo, ya lo ha copiado. Luego nos dirigimos a la página web de TS Saver. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y le damos allí a pegar. Luego, como el identificador del modelo de mi equipo era un 10,4, tengo que estar buscando ese iPhone acá dentro de todo este listado. Y una vez que lo tengamos, lo vamos a seleccionar. Y si te das cuenta, se habilita también la casilla para estar ingresando el Board Config. ¿Y cómo saber cuál de los dos es el correcto? Lamentablemente, iTunes no nos entrega esa información. Pero sí la puedes encontrar en tres U-Tools. Volvemos acá al botoncito de la información. Y un poquito más abajo, donde aparece allí el ESID, dice Hardware Model. Y ahí lo puedes encontrar. Si lo quieres estar viendo con tres U-Tools, simplemente tienes que presionar acá en ver más detalles del dispositivo. Y lo vas a encontrar acá donde dice el modelo. El D201 AP es ese, el de mi dispositivo. Entonces, lo que hay que estar haciendo a continuación es estarlo seleccionando. Y luego simplemente presionamos acá en Submit. Y luego nos va a estar apareciendo esta ventana donde simplemente le damos allí en Open Link. Debes tener presente que también el dispositivo ha sido añadido a una lista para estar realizando este proceso. Así que una vez que presionamos acá, es posible que no aparezcan las últimas versiones de iOS que hoy día mismo Apple está afirmando que aparecen con color verde. Así que si no están allí, lo vuelves a intentar en unas horas más para ver si es que ya aparecieron. Y ya con todo este proceso, los ha guardado. Ahora vamos a comprobar si es que efectivamente se hicieron de manera adecuada. Para aquello, vamos a estar probando con los de 14.4. Le vamos a hacer un clic. Y si te das cuenta, aparecen allí dos archivos. Lo vamos a estar pinchando. Estos son los famosos SHSH. Y vamos a estar viendo si es que los dos funcionan o no. Y para aquello, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos donde dicen Abrir con. Y buscamos en el listado el blog de notas y le damos allí en Aceptar. Luego venimos acá arriba donde dicen Edición. Vamos a Buscar y escribimos la siguiente palabra. Generator. Le damos allí a Buscar Siguiente. Y si es que te aparece de esta forma, ya se han guardado de manera adecuada. Y fíjate que aparece acá un 0, una X minúscula y 16 veces el número 1. Podemos cerrar este archivo. Está todo bien. Y si es que abrimos el primero que bajamos, vamos a venir también donde dicen Edición. Buscar. Y le damos allí al Generator. Buscar Siguiente. Y si te das cuenta, no van a aparecer 16 veces 1. Pero si aparece todo este dígito, también es correcto. Y este SHSH también te va a servir. Aunque al momento de estarlo utilizando con Future Restore, obviamente, el que tiene 16 veces el número 1, va a ser más fácil de escribirlo. Y otra forma de comprobar si que van a funcionar es venir a la misma página donde los guardamos. En la esquina superior derecha dice Block Checker. Lo vamos a presionar y acá tenemos que estar seleccionando uno de los archivos que descargamos. Le damos allí en Abrir. Y luego tengo que estar buscando acá mi iPhone en el listado. Si lo recuerdas, era un 10.4. Así que una vez que lo tengamos, este SHSH es de iOS 14.4. Le damos allí en el No Soy Un Robot. Luego presionamos allí en el botón de Submit y automáticamente nos va a aparecer esta página que nos va a estar indicando que el SHSH que bajamos es válido. Y acá podemos ver todo lo que es el generator. Este proceso podemos también estarlo realizando con el otro SHSH que descargamos. Basta con que lo estemos seleccionando. Le damos allí en Abrir. Luego de estar ingresando todo lo que es nuestro dispositivo, tenemos que nuevamente estar repitiendo el proceso. Tenemos que estar ingresando si es necesaria la versión de iOS del SHSH que descargamos. Este era 14.4. Así que le damos allí en No Soy Un Robot. Y luego que termine, le damos acá a Submit. Y cuando termine de cargar la página, nos va a estar entregando la misma información que veíamos recién ahí en el blog de notas. Este SHSH es válido. Tenemos el generator. Está todo bien. Y a futuro, cuando llegue el momento de estar utilizando estos archivos, tenemos que dirigirnos a esta página. No hay que estar llenando todos estos datos. Si te das cuenta, acá aparece la opción de estar recuperando los SHSH. Volvemos a pegar nuestro exit del dispositivo. Y una vez que lo tengamos, le damos allí a Submit. Le damos en Open Link. Y acá está esta nube gratuita que te hablaba hace un rato. No tienes que estar haciendo nada. Luego puedes acceder a tus archivos con total libertad. Así que tú ves, si los dejas acá o los que descargaste recién los de estar guardando en tu computador o en alguna unidad USB externa, es tu decisión. Yo en lo personal que hago, simplemente los dejo en esta nube. Nunca se van a perder. Y a continuación, te voy a mostrar este mismo proceso, pero a través de otra página web que lo que me gusta de esta, que incluso te guarda las versiones beta. Es decir, los SHSH de versiones que no son oficiales todavía de parte de Apple. También tienes que estar colocando ese número exit que te mostré recién, cómo obtenerlo a través de iTunes, iMazing o 3U Tools. También tienes que estar acá ingresando todo lo que es tu dispositivo. La diferencia es que acá no aparece el iPhone 10.4, pero como lo veíamos recién en la otra página, correspondía al GSM. Y el board config acá aparece escrito de esta manera. Ya sabes también cómo estarlo encontrando y qué versiones de iOS quiere estar guardando los SHSH. Obviamente todas las que se están firmando y lo que viene acá es sumamente importante. El 0, la X en minúscula y 16 veces el 1. Eso te lo colocan ellos por defecto. Presionamos acá en el captcha y luego venimos acá al botón azul que dice que esté solicitando los AP Tickets que ven a ser parte de lo que es los SHSH. Así que una vez que finalice nos va a estar apareciendo de esta manera desplegado todos los que se han guardado ahora para nuestro dispositivo y si te das cuenta podemos ver que las betas también están incluidas. Tú puedes pinchar cada uno de ellos para estarlo descargando y también puedes tener acá un directorio, una carpeta donde te muestra todos los archivos que se han guardado en esta página web. Esta también es una nube gratuita donde siempre vas a contar con los archivos en este lugar. Vamos a probar otra vez con los de 14.4 y si te das cuenta me acaba de descargar dos archivos pero con el iPhone 10.4 puedo encontrar cuál es el mío incluso hay una diferencia entre el Word Config para que puedas hallarlo con mayor facilidad. Entonces le hacemos un clic para estarlo descargando y para no confundirnos con los archivos que utilizamos recién los vamos a estar eliminando luego vamos a pegar el que recién descargamos le hacemos un doble clic venimos acá en edición buscar está la palabra generator le damos a buscar siguiente y papá ahí está con los 16.1 el archivo está perfecto. ahora esta página donde lo descargamos también trae la opción para estarlo verificando ahí dice verify my lo vamos a estar tocando y el proceso es muy similar al anterior vamos a estar seleccionando el archivo que dejamos recién ahí en el escritorio le damos en abrir y si te das cuenta ya automáticamente detectó toda la información del equipo presionamos allí en el captcha y una vez que esté listo presionamos en verifica el archivo y una vez que termine de estarlo realizando nos va a cargar esta página web donde la parte inferior dice que el archivo es válido de hecho el generator podemos estarlo viendo acá sin ningún problema y cuando llegue el día para estar utilizando estos archivos desde donde mismo lo guardamos presionamos en find my para estarlo descargando ponemos solamente allí el exit no hay que hacer todo el proceso otra vez y ahí vamos a tener todo el listado para estar bajando los archivos que recién probamos que funcionaban sin ningún problema de hecho la misma validez te la está indicando con estos tickets a mi parecer esta página es más completa que la anterior y si te preguntas cómo sería posible realizar todo esto sin un computador bueno una vez que tengas la información recabada del exit del modelo del board de tu dispositivo luego puedes estar realizando esto con total tranquilidad desde safari haciéndolo tal cual con la página web como veíamos recién lo puedes conseguir desde tssaber y también desde shsh.host ahora las cosas son mucho más simples y 100% libre de computador siempre y cuando tu dispositivo tenga realizado el jailbreak si es así lo único que tienes que estar realizando es dirigirte abajo donde dice allí en fuentes presionamos arriba en editar luego a la izquierda en añadir y tenemos que estar pegando esta dirección que te voy a estar dejando en la descripción de este video presionamos luego ahí en añadir fuente la va a empezar a verificar y luego va a empezar a cargar todos los tweets correspondientes a esta repo así que esperamos allí a que termine y una vez que lo haga se habilita el botón de volver a sidia luego si te das cuenta va a aparecer allá al final la repo que se llama 1 Conan y una vez que ingresamos vamos a venir arriba donde dice en todos los paquetes y tenemos que estar bajando hasta que encontremos allí el ts saber si te das cuenta al día en el cual se graba este video va a la versión 203 si cuando tú lo estás viendo y una versión más avanzada mejor para ti presionamos arriba a la derecha donde dice en modificar le damos luego allí en instalar le damos luego allí en confirmar y esperamos a que realice la descarga e instalación de este tweak cuando termine va a aparecer ese botón abajo de volver a sidia y como es que todo esto funciona si te das cuenta se ha creado este icono con esa aplicación en nuestra pantalla de inicio y estando conectados al wifi o a los datos móviles lo vamos a estar abriendo y simplemente presionando ese botón de save blobs va a empezar a hacer todo este trabajo que vimos recién directamente por ti ahora simplemente presionamos ahí en open url y nos va a empezar a cargar todo el listado que recién veíamos allí en el computador y para verificar si es que estos archivos están correctamente guardados tendríamos que estar regresando acá a sidia vamos al buscador y vamos a estar instalando a continuación filsa file manager ahí está directamente desde la repo de big boss que ya viene por defecto con todos los jailbreak presionamos arriba en instalar le damos allí a confirmar y esperamos a que todo este proceso de descarga e instalación finalice una vez que lo haga va a aparecer abajo ese botón de volver a sidia y lo que tenemos que estar realizando es ir allí a safari vamos a probar ahora con los de 14.4.1 y una vez que ingresemos también vamos a tener dos archivos recuerda estar viendo allí el board config que hace la diferencia entre un sh y otro vamos a estar bajando allí el segundo lo vamos a tocar nos pregunta si lo quiere descargar obviamente le vamos a dar que si ya en la esquina superior derecha nos apareció ahí la descarga ya completa vamos a estar tocando todo lo que es ese archivo y arribita en la flecha de compartir también lo vamos a estar tocando y buscamos acá entre las opciones donde dice allí en copiar a filsa y automáticamente se va a abrir este tweak acabamos de instalar luego dejamos presionado sobre el archivo y elegimos abrir con y buscamos acá la opción de editor de texto una vez que lo hayamos seleccionado simplemente tenemos que ingresar allí tocando cualquier línea se habilita el buscador y tienes que escribir con minúscula generator y ahí vas a estar encontrando los 16.1 está todo bien ahora esta misma comprobación también la podemos estar realizando a través de safari ingresamos a la página de ts saber y arriba aparece el blog checker y acá tú puedes estar seleccionando el archivo el mismo que descargamos recién te coloca que lo esté buscando allí en explorar y en los archivos recientes ahí lo vas a tener lo seleccionas si te das cuenta ya detectó la información del dispositivo de la versión de ios presionamos allí en no soy un robot completamos allí el tradicional captcha le damos allí luego en verificar presionamos luego allí en submit y luego te va a estar cargando esta página web donde te dice nuevamente en la parte superior que el sh sh es válido también nuevamente podemos estar viendo allí el generator está todo muy bien y si quieres verificarlo con la otra página que revisamos vamos arriba en verify my y bajamos y tocamos allí el botón de estar seleccionando el archivo le damos allí en explorar lo vamos a estar tocando allí nuevamente una vez que haya detectado todo presionamos allí en el captcha luego presionamos en verifica el archivo y va a empezar a realizar toda esta solicitud y cuando termine te va a aparecer de esta forma si te das cuenta también tienes el generator allí y si bajas hasta el final nos dice que el archivo si es válido y a continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con tus sh sh y con tu jailbreak como te habrás dado cuenta para tener el jailbreak es muy importante estar conservando una versión de ios así que bloquea ahora mismo las actualizaciones que apple va a estar haciendo cuando tú estés durmiendo durante la madrugada y para estar ocupando obviamente los sh sh sabes que tienes que tener primero el jailbreak hecho en tu dispositivo que es todo lo que yo te explico en los tutoriales para realizarlo y en linux o si es que quieres estarlo logrando en mac os y en el sistema operativo que la mayoría de la gente tiene hoy en día windows así que sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.